El alcalde Romualdo Garrido y el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes, Carlos Borsot, entregaron este miércoles en cada uno de los establecimientos ganadores los premios de la segunda edición del Carnaval de la Tapa, celebrado con gran éxito en el municipio del 17 de febrero al 5 de marzo en una iniciativa encaminada a fomentar la gastronomía local. Los premios son el resultado de una doble valoración. Por un lado, la de un jurado experto integrado por miembros de la Escuela de Hostelería de Heliópolis y, por otro lado, la de los propios clientes que han degustado cada tapa. La gastroteca se ha erigido con cuatro galardones. La tapa en voltini de merluza sobre su ave de pimiento del piquillo ha sido merecedora del primer premio a la mejor tapa otorgada por los clientes, el primer premio del jurado experto y el primer premio para la tapa más innovadora. Otro plado de este establecimiento, la mini hamburguesa La Gastroteca, ha recibido también el tercer premio a la tapa más innovadora. La Ponderosa ha conseguido con su risotto de boletus el segundo premio según los clientes y La Chiquita y Fría el tercer puesto con sus cangrejos rellenos. Por su parte, la hamburguesa de atún de la carpintería obtuvo dos premios, el segundo puesto del jurado experto y el segundo puesto a la tapa más innovadora. El medallón de presa con batata al horno del bar El Rancho ha logrado el tercer premio valorado por el jurado de expertos. En total han sido 17 los bares y restaurantes participantes en la propuesta que han ofrecido un total de 34 tapas especialmente variadas en un abanico de posibilidades que comprendía desde elaboraciones tradicionales hasta platos más modernos de la mano de una gran diversidad de ingredientes. Cada una de ellas pudo degustarse junto con una cerveza por un precio de 3 euros. Con esta iniciativa se ha logrado potenciar y dan a conocer la importante y variada oferta gastronómica del sector hostelero en el municipio, una iniciativa que ha supuesto de este modo un importante apoyo para la hostelería local. Para el próximo año se trabajará para potenciar más aún este evento mejorando diferentes aspectos como la incorporación de un tren turístico que recorrerá todos los establecimientos adheridos al Carnaval de la Tapa.